¿Qué pasa con la gente? Y también quiero hacerlo también con los proveedores que se encuentran presentes, recordar cuál es el criterio del municipio, ¿no? O sea, cuando empezamos nuestra gestión, a comienzos del 2015, finales, perdón, hemos reducido un 30% los impuestos y nosotros eso no lo vamos a modificar, va a permanecer esa reducción. Otra de las cuestiones que consensuamos con Agustín es que la obra pública no se debe de tener, o sea que vamos a seguir al mismo ritmo que lo venimos haciendo y que esto nos va a permitir cumplir con el 100% de la plataforma electoral que teníamos previsto para 2015-2019. Obvio que todos ustedes saben que tenemos cuestiones que son de la Nación, que después bajan a la provincia y después bajan a los municipios y que tienen que ver con posibles ajustes y cuestiones que se nos van a pedir. Nosotros ya le hemos hecho algún tipo de cuestiones que han repercutido en la parte presupuestaria en este año, precisamente, cuando bajamos en la luz al principio del 15 al 13, la tasa de número público. La tasa de número público que podemos tener más alta, pero hay lugares que llega al 20 o el 23, en algunos lugares llegaba en su momento. Lo más bajo que se conoce es el 10, nosotros lo más bajo que nos tenía previsto la ordenanza vigente era el 12 y hemos llegado al 12. O sea que el 1% que faltaba a partir de estas resoluciones que hubo, lo hemos contemplado, hemos sacado el FOSAP a todo lo que era el número público y también la factura de gas que quienes la están recibiendo o quienes la estamos recibiendo en estos días nos sacude un poco. Imagínense lo que sería si tuviera también el 15% de la tasa municipal que ya hemos eliminado. Entonces, bueno, hemos hecho un esfuerzo importante desde el municipio, pero bueno, ahora vienen cuestiones técnicas que tienen que ver con sistemas de compras que van a ayudar a ser mucho más eficientes los recursos que mensualmente nos vienen tributando nuestros vecinos. Y esto es muy importante decirlo porque esto es una cadena, porque para hacer esta eficiencia, bueno, nos permite a nosotros sostener el 30% de reducción. Eso nos permite también completar la obra pública y lo que es más importante, completar ese compromiso que asumimos con los vecinos el 10 de diciembre de 2015, que era cumplir con una plataforma electoral que para nosotros es una palabra de honor, llegar a 2019 con todo lo que nos planteamos resuelto. Y ya, bueno, algunas muy pocas cosas van quedando, siempre decimos que estamos en un 85, en un 90 y bueno, quedan unos meses y aspiramos a culminar con todo ese mandato que nos dio la gente allá por el 2015. Así que bueno, gracias ahora a los proveedores que se han acercado y los cuales siempre están en contacto con el municipio, pero ahora, bueno, de parte de quienes manejan aspectos técnicos, van a recibir las instrucciones y, bueno, cómo van a ser las nuevas normativas de ahora en adelante para todo este nuevo sistema que se ha implementado desde el municipio. Así que bueno, de parte mía, agradecerles que estén presentes para que conozcan bien por parte de los profesionales cómo es este sistema y, bueno, decirles que estamos a disposición para lo que necesiten. Yo tengo que volver a la municipalidad porque hay gente que me está esperando, pero, bueno, quedan realmente en manos de quienes son los que conocen de esto, ¿no? Así que bueno, gracias y lo dejo con el condado. Buenos días a todos, gracias por asistir. Son realmente pocos, teniendo en cuenta que el municipio tiene más de 500 proveedores, pero el problema va a ser más de los que no vinieron que de los que vinieron, la verdad. Bueno, para comentar rápidamente el camino recorrido en esto de las órdenes de compra, nosotros veníamos de órdenes de compra a papel, muchos seguramente la conocen por la interacción previa al ingreso a nuestra gestión. Nosotros lo que hicimos fue primero crear el registro de proveedores que no existían, él sabía con qué municipio interactuaba el municipio y esa información está disponible y es pública, cualquiera puede desde la página web ver qué proveedores son los que están inscritos y son aquellos con los que el municipio puede operar, cualquiera se puede inscribir. Por otro lado, pasamos a una orden de compra digital, antes era papel, después pasó a ser digital, y eso nos permitió tener información estadística por un lado de las compras, brindar más información al proveedor en cuanto a las diferentes cuestiones que hacen en la compra, forma de pago, el producto, quién lo pedía, lugar de entrega del producto y demás. Después de eso, pasamos a esta nueva etapa que es el sistema de compras municipal, en el cual Gustavo Ferrero, que era quien venía proveyendo previo a que nosotros ingresemos también productos informáticos en el municipio, con él trabajamos en conjunto, junto con el área de compra, Eva Pablo, en la confección de este sistema de compras, que si bien no inventamos la pólvora porque existe a nivel provincial, a nivel nacional, le hemos hecho algunas mejoras que consideramos pertinentes para el caso de las varillas y permiten seguir avanzando en esto que es la digitalización de las compras. Así que bueno, los dejo con Gustavo para que después puedan también evacuar las dudas que les surjan, porque es justamente lo que queremos explicarlo de la mejor manera posible, de la menor cantidad de veces para que, y agradecemos a los medios también que se acercaron, así nos ayudan con la difusión. Muchas gracias. Hola, buenos días. Les voy a contar cómo funciona el sistema de subasta inversa. Como les dijo Gustavo, ya hay un sistema informático en la municipalidad que está funcionando internamente. Ahora lo que hace es que se abre una puerta al sistema hacia los ciudadanos, a la comunidad, para que los proveedores interactúen con la municipalidad en el tema de compras. El sistema es un sistema de subasta inversa que básicamente funciona como un... es como se hace una subasta actualmente, pero de la forma inversa. Inversamente es una subasta que los proveedores ofertan bajando los precios. O sea que se arranca con un precio, el primero que oferta, no tiene base sino que se empieza a ofertar y el próximo proveedor tiene que ofertar con un margen, que yo les voy a explicar cómo funciona, un margen de descuento sobre el precio anterior para llegar al mejor precio. Acá les dejo para que vayan viendo cuál es el formato de la subasta, cuáles son los beneficios de la subasta inversa y les voy a contar cómo funciona. El sistema, el municipio pone a disposición una orden de compra, se publica en la web y los proveedores tienen acceso a esa orden de compra para ofertar mejores precios. El ciudadano también puede estar viendo en el momento cómo están ofertando los proveedores para que sea totalmente transparente cada compra que se va a hacer en el municipio. Se agregó dentro de la web, supongo que todos la conocen de la municipalidad, un botón nuevo que figura en verde dentro de la pantalla que tiene acceso al sistema de compra municipal. Una vez ingresado a ese punto, van a ver una pantalla donde están una a una todas las compras que están publicadas por el municipio. Están separadas por rubro, están separadas por la jurisdicción que las pide y por el tipo de contratación que se va a hacer. Eso, si ven en la parte superior izquierda, tienen un selector que pueden elegir para ver de una jurisdicción, pueden ver un rubro en particular. Más allá de esto, a cada proveedor le va a salir por defecto, o sea, lo que van a ver primero es el rubro al cual pertenece, pero no quiere decir que puedan ver otro rubro. No pueden ofertar sobre otro rubro, pero sí pueden ver otro rubro que están disponibles. Para ingresar, todos tienen que tener el registro en la municipalidad que se van a registrar con el número de CUIT y una contraseña. En el momento de registrarse, el municipio le va a otorgar vía mail una contraseña, que únicamente le van a conocer a ustedes porque es automático, la generación no la ve nadie, va de exclusividad por correo electrónico. Pero más allá de eso, se les recomienda que ha recibido este mail y le entra al sistema, y yo les voy a mostrar cómo cambiar la clave para que sea una clave totalmente segura. Acá están viendo cómo la pantalla de bienvenida, después de poner la clave y el número de CUIT, le da bienvenida como proveedor, y se le aparecen las opciones que van a ver donde pueden ya operar con el sistema. Tienen una opción que es cambiar la contraseña, otra opción que es modificar los datos, y después tienen, como yo les decía, tienen los electores para ir buscando una cotización en particular, buscando por fecha de publicación, una jurisdicción o ver otro rubro que se está ofertando. Van a ver los estados también de cada orden, que mientras esté en proceso o con prórroga, pueden estar viendo las órdenes de compra sobre las que pueden interactuar. Cuando le aparece que están cerradas, es la orden que compran, que la pueden ver, pero ya no pueden generar ninguna oferta. Después tienen la opción que sea adjudicada, que es el momento que se adjudica, que ya tiene un proveedor asignado. Y suspendida, en el caso de que se suspendió alguna subasta por algún motivo particular que se va a especificar. Es importante que sepan que cuando compiten con precios no van a conocer quién está compitiendo con ustedes con los precios. Van a tener, cada vez que, por cada subasta, van a tener un código particular de cada proveedor. Que lo conocen únicamente ustedes. Saben que el código 10 es mío, y lo voy a usar yo hasta que termine la subasta. Pero el otro proveedor no va a saber a quién corresponde ese código 10, o sea, no sabe con quién está compitiendo. Una vez que se adjudica, sí, aparece a qué proveedor fue adjudicada esa compra. Bueno, acá se muestra cómo cambiar la contraseña, y les vuelvo a recomendar que, ni bien reciban el mail con la contraseña adjudicada, que entra en este punto, que es cambiar la contraseña, y escriban la contraseña, y tienen una noción más que, como todos los sistemas, le piden repetir la contraseña, y para que le quede una contraseña únicamente la conozcan ustedes. Otra opción que tienen es modificar los datos. Algunos datos no se pueden modificar, porque son los datos que son de inscripción, y si quieren modificarlo, cambian, por ejemplo, de razón social, van a tener que ir a la municipalidad, pedir que lo cambien. Pero, por ejemplo, pueden cambiar, si cambian el correo electrónico, por ejemplo, si no tienen registrado el número de derechos de los grupos, lo pueden poner, el número de CBU también lo pueden cargar, si cambian el banco, cambian el CBU, lo pueden modificar acá, el Cuit no lo pueden modificar, y lo que sí es importante, tener en cuenta de modificar las actividades económicas, porque el sistema, a partir de la actividad económica de AFIP, que esto figura en la inscripción de AFIP, en la constancia de AFIP, son los códigos de actividad, que si por ahí tienen un código de actividad, es importante que entren y lo registren, porque el sistema de esa manera va a identificar en el momento de publicar una compra nueva, de tenernos en cuenta para avisar la inscripción de mail que pueden participar. Y también el sistema los va a dejar participar si es el rubro, entonces es también importante, si no, no los va a dejar participar en esa subasta. Después, lo que van a ver, en cada renglón, por cada subasta que se hace, tienen tres botones para el particular. Tiene un botón que es de resumen, que le va a mostrar, este punto es informativo, este punto puede acceder el ciudadano común, que es ver lo que tiene incluido cada subasta. Tiene un punto que es subasta en vivo, que también la puede ver el ciudadano común, pero no puede participar, porque la doctora registrada no puede hacerlo, pero va a poder ver cómo se va moviendo cada subasta. Y el que sí van a usar ustedes es el de ofertar, que es el panel de panejo de la subasta, que únicamente se accede si previamente se ingresó el sistema con el número de quit y la contraseña que tienen cada uno. Acá está en la pantalla, básicamente lo que es una pantalla de resumen, lo que va a ver, lo que ven como resumen de la subasta, tiene el tiempo restante al cierre de la subasta, que es la resultante de la fecha de cierre con la hora actual y va arrestando hasta el momento de que queda todo en cero y se cierra el proceso. Después tiene la subasta en vivo, que esta se puede ver, pero no se puede interactuar, que les explico qué dice cada parte del panel. Primero tiene la descripción de la subasta, que los datos generales, que son el título de la subasta, el pedido que se está haciendo, el número de cotización, la fecha de la que se emitió a hacer esa orden, qué jurisdicción está solicitando ese insumo o servicio, qué tipo de contratación corresponde de acuerdo a la ordenanza municipal. Y eso es importante, la forma de pago con que se va a hacer el pago de esa compra, los días de entrega, el plazo de entrega, la fecha de cierre, la fecha de hora actual y el alias que tiene ese proveedor para esa subasta. O sea que es el dato específico que lo conoce el cliente de los proveedores, no lo conoce, no sabe quién es él, nosotros no saben quién es el proveedor. Es el nombre que va a usar dentro de la subasta. Y acá hay un punto que es el porcentaje mínimo de mejora, que es el valor que va, sobre la última oferta, el valor máximo permitido para la próxima oferta. Esto es básicamente para que no se empiece a correr con un centavo, por ejemplo, si va en el momento de cierre, que tuvo una oferta de 100 pesos, otra oferta de 99. Para que no ocurra eso, tiene un porcentaje mínimo de mejora, perdón, máximo de mejora. En la pantalla siguiente, en la parte inferior del panel, está punto por punto el detalle de lo que corresponde a esa orden de pedido. Y en el panel de la derecha, tiene el tiempo restante al cierre, el estado, os voy a explicar cómo funciona esto. El panel inferior, es donde se registran una a una las ofertas que van haciendo con el número de proveedor de alias. Entonces, ahí pueden ir viendo cómo fue la progresión de la subasta. el valor de la mejor oferta hasta el momento y el valor máximo permitido para la próxima oferta que se vaya a hacer. O sea que el proveedor no puede ofertar un valor superior a ese. Perdón, se me fue él. Ahí, quiero aclarar, en esta vez, si bien esto no va a ser para todas las compras, va a ser un proceso gradual, aparte, el hecho de que nosotros fijemos la forma de pago es lo que a usted le va a permitir adecuar su oferta en base a si le sirve o no esa forma de pago y ese precio. Porque nosotros vamos a un caso puntual que necesitamos combustible y podemos decir que lo vamos a pagar en 0 a 30 a 90 días. Bueno, el proveedor en base a eso, a esas condiciones, podrá incorporar el interés que considere, obviamente teniendo que ser competitivo porque va a tener otro proveedor que le va a competir. Esto va a permitir, por un lado, ampliar la oferta de proveedores, mayor cantidad de proveedores participando, pero al fijar condiciones de compra nadie va a vender perdiendo plata y eso nosotros tampoco entendemos que ustedes nos venda limpiar la plata. Pero sí que sea competitivo y que las condiciones estén bien pactadas desde el principio. Pero repito, no se imagina. Ustedes le deben vender, veo algunos diferentes insumos a diferentes áreas de diferentes cantidades. No todas las compras van a ir por este carril, este es el carril para compras superiores a la contratación directa que es hasta 102.000 pesos o inferiores en determinados productos que sean específicos y divisibles. Una preguntita, ¿y las subastas van a ser nada más que en orden local o se va a pedir...? Sí, bueno, terminamos con la explicación y eso es una buena pregunta, así terminamos bien con la parte técnica. En el proceso de oferta le aparece un botón en la parte izquierda que dice en proceso en este momento. Eso quiere decir que la orden todavía está en proceso que se puede. Puede decir en proceso o en prórroga, quiere decir que en ese momento todavía el proveedor puede estar ofertando. Lo que tienen en el panel ahora, en la pantalla cuando están ofertando es que se le agrega a la información la posibilidad de ingresar un importe. O sea que en el detalle de cada ítem puede ser el importe unitario y le va a ir conformando el total parcial y el total final. El valor de total de la oferta es el que va a pasar a ser la oferta en la subasta. Tienen un punto que es para poner observaciones. Por ejemplo, si mejoran la municipalidad de oferta, tiene una forma de pago, cheque en 15 días, usted tiene una mejora a 30 días, pueden especificarlo en la parte de abajo y después va a ser contemplada en el momento de la adjudicación. Tienen también un botón que dice borrador. Lo que permite esto es cuando una oferta tiene muchos ítems, por ahí no tienen los precios en ese momento, la pueden ir armando de apartes, le permiten ir guardando en borrador la oferta hasta el momento que la tienen completada y recién ahí ofertar. O sea, que pueden ir llevando una oferta conformada pero no ofertada. Ahora pueden ver que la información cambió a botón amarillo. Esto se pone en color amarillo cuando quedan menos de 10 minutos para el cierre de la subasta. Entonces, quiere decir que cuando está en amarillo que ya estén preparados está el momento de cerrarse la subasta. Esto puede cambiar si por ejemplo se decide del municipio que se va a prorrogar por el momento que está en amarillo se puede estirar la subasta. Y acá van viendo como en la parte inferior como está ahí dos oferentes que fueron mejorando el valor y pasó de 300 a tener una mejora de 2% a 2,94 como el máximo de la próxima falta. Y el punto cuando se pone el semáforo en color rojo está cerrado ya en ese momento no se puede ofertar más desaparece el tiempo de espera porque ya no existe y ya pasa a ser como una consulta porque ya en ese momento no se puede más interactuar con el sistema de manera para ofertar. Bueno, esto es la explicación del sistema cómo funciona y ahora les voy a mostrar el sistema funcionando en la parte real ingresando al sistema con una clave de prueba para que ustedes vean cómo funciona el sitio web. Aprovecho y te respondo la pregunta. Nosotros lo que es la municipalidad de las varillas tiene hasta un 10% por encima o sea al compro local le da un sobreprecio de hasta un 10% por así decirlo si lo compara con un proveedor de afuera. Siempre que se respete ese hasta el 10% tiene prioridad el proveedor local pero tampoco podemos comprar por debajo del 10% porque legalmente debemos cumplirlo así. Si un proveedor de afuera hace una oferta y ningún proveedor se le puede acercar con ese 10% incluido se le va a terminar comprando de afuera seguramente porque así lo dispone también la ley. pero bueno bueno en la página web del municipio como les contaba antes aparece un nuevo botón que es sistema de compras municipal porque haciendo clic sobre él se ingresa al sistema de subasta. Bueno mientras tanto si tiene alguna duda mientras voy a internet tomaba unas dudas que tenían. Sí me quedé con Pablo de librería quizás me quedé con eso del 10% viene un proveedor de Córdoba con L yo le puedo remarcar un 10% más para poder ganar el... No es así por ejemplo que vendas vamos al caso puntual Pablo tuyo de la librería vendas un cuadro lo vendas a 10 a 10 pesos bueno si un proveedor lo vende un proveedor por año lo vende hasta un 10% menos o menos incluso es muy probable que vayan el proveedor de afuera es como que el local tiene un sobre un margen por encima de afuera de un 10% si el municipio le va a tomar la oferta por ser local en hasta un 10% si no va a ganar un proveedor de otra localidad yo te entiendo lo que vos me decís pero en ese caso a mi por ahí no me sirve porque no me sirve porque yo tengo un 6% de frete si eso lo entendemos nosotros después quedará en términos legislativos porque es otro ámbito que lo define establecer si el 10% es poco o es mucho porque yo obviamente no puedo competir con la gente de afuera y no la verdad es que en algunos precios quizás sea difícil pero como les digo esto no es para todas las compras esto es para el caso que el municipio comprara mil libros si él no sé cuánto valdrá un libro un cuaderno en este momento pero es para el caso que compre muchos libros que el municipio va a comprar muy grandes libros y ahí sí se requiera superar la contratación directa o ir a licitación de libros si compran un millón de libros de cuadernos perdón ahí se llama licitación y es muy probable que haya un proveedor de la fuera interesada o no dependiendo él va a tener que estar registrado acá en el municipio obviamente probable que me va a ganar siempre siempre me va a ganar sí puede ser que sí o puede que no eso dependerá yo entiendo tu planteo pero eso es algo que lo sabemos por eso está ese 10% y quedará en revisión si 10 es poco o mucho porque vos me das el 10% y me pagas 90 días yo perdí el 10% bueno por eso las condiciones de compra son iguales para el de afuera también porque nosotros las establecemos en la compra por eso no aplica a la diaria aplica a compras vía licitación como ser combustible como ser quizá algún producto no quiero hacer menciones particulares pero nosotros en las condiciones 0, 30, 60, 90 por ejemplo vamos a una condición de compra larga en el tiempo entendemos que la condición es la misma tanto para el proveedor local como el foráneo entonces a cada uno le servirá o no hacer la oferta una consultita todos los proveedores que están registrados en el libro de proveedores de la MUNI por ejemplo que somos los que lo podemos mover ¿pagan comercio y industria como los comerciantes de acá por ejemplo? no la tasa por comercio y industria que es una tasa en un impuesto es por una prestación real potencial del servicio bueno habría que describirla de un servicio de infección o higiene de seguridad se paga por tener un local habilitado con vista al público hoy existen formas de ventas que no son vía local pueden ser por internet puede ser local o foránea y si no tiene un local con vista a la calle en la ciudad no le cobramos comercio industrial porque no tiene el local él paga comercio industrial en su ciudad si tiene un local también entonces es como que bien entiendo el planteo a lo que también venimos preparados a responder porque es el primer planteo lógico que hace Pablo que estás haciendo vos y por eso también queríamos que vengan más nos salvamos de varias preguntas pero nosotros no es lo mismo comercio industrial que comprar y vender al municipio son cosas diferentes ellos pagan comercio industrial si tienen un local donde sea no es que no pagan comercio industrial pagan en su ciudad si no hubiera duplicidad eso no se puede hacer pero nosotros en la municipalidad de las varillas en las varillas porque la municipalidad de ustedes también es de ustedes así que tenemos un régimen de contratación el cual debemos respetar y márgenes de compra si es local foral después quedará en cuestiones de régimen de contrataciones y de márgenes fijar las reglas de interacción pero eso es así y este sistema lo que tiene es ampliarla porque siempre están las cuestiones de gente que tiene intenciones de venderla al municipio y no y no puede porque ya le compra a otro municipio esto lo que busca es democratizar en ese sentido y quizás algunos proveedores tiendan en la especialización encontrarán un nicho de un producto que lo pueden conseguir a buen precio y harán foco en ese producto y otros harán foco en otros y quizás todos lo pueden vender porque mientras el precio sea el precio que determina la oferta de los proveedores sea bueno o el mejor en este caso o ese tal margen también ese de mejora para que no se estén corriendo todos al último momento con un centavo y siempre haga que esté más tiempo la computadora otra cosa aclarar es que cuando el municipio hace un pedido les va a llegar por correo al proveedor que esté inscrito dentro de ese rubro que el municipio quiere ese producto por ejemplo que vende computación o artículos eléctricos le va a llegar si nosotros demandamos una computadora o un artículo eléctrico en particular a través de este mecanismo de subasta inversa que nosotros estamos pidiendo eso cosa es que pero tiene que estar inscrito en el registro bajo ese rubro para que no haya gente que no se esté y se quede afuera bueno pero en ese caso ustedes en el rubro mío le mandan un mail a una gente de Córdoba pidiendo ese presupuesto ellos presupuestan antes y a mí me mataron nosotros lo que buscamos es comprar a un precio competitivo bajo una petición de pago no sé cuál es si él tiene presupuestas obviamente ellos son maloadistas si él tiene presupuestas 300 pesos una red malioca yo no le voy a ganar nunca porque yo le compro a él y si eso lo entendemos por eso está ese 10% por eso lo mismo el debate es que cargar flet y todo eso y a lo mejor tampoco le convenga habrá que descontar habrá que descontar siempre le va a convenir a él habrá que analizar los márgenes pero Pablo para que le llegue el aviso tiene que estar inscrito en la municipalidad pero hay gente en la municipalidad que le acuerda si yo le escuché eso bueno por otro lado se supone que si el proveedor es o sea si sos proveedor exclusivo de su marca o de su producto acá se supone que debería quedar en acuerdo entre privados en quien oferta es como que si yo le compro todo el tiempo en tu caso un único proveedor y él me va a estar ofertando me va a estar matando a mí mismo en el mercado y se supone que entre proveedores eso muchas veces hay acuerdos se respeta lo que buscamos acá es comprar bajo condiciones y bajo cierto régimen de contratación a buen precio local tiene un 10% habrá que analizar si ese 10% y ese es el ámbito legislativo es suficiente o no pero acá lo que se busca es mejorar oferta aumentar la cantidad de proveedores mayor participación y y bueno avanzar tecnológicamente porque como le digo no inventamos los fórmoles acá esto ya existe y y es cuestión de infraestructura de los municipios ir avanzando hacia estos caminos en el supuesto bueno querés terminar con no en el supuesto caso de que haya proveedores por ejemplo en el caso de materiales de construcción yo lo que quiero saber es si se va a respetar el tema de las entregas como nosotros le estamos entregando los materiales a cada plan por ejemplo te digo más allá de que necesiten tanta cantidad o sea se compra inicialmente tanto de cemento tanto de arena se van llevando de a poco por ejemplo por ahí se lleva un metro de arena o sea si se va a respetar eso con respecto no sé si me entiendes porque en ese caso nosotros tenemos es un gasto fijo digamos que tenemos de camión pala mula bueno gasoil empleado tiempo en llevar las cosas de a poco eso es lo que te quería decir si justamente vivienda es un caso muy particular que también surgió porque previo hicimos una reunión con los compradores el director el jefe de la encarga de compra y vivienda es un caso particular en el cual obviamente podría bombardear un proveedor de afuera ofertas y les ganaría siempre prácticamente pero también es cierto que los corralores locales hacen un trabajo de estoqueo y depósito que debe ser contemplada la oferta supongamos que porque incluso vivienda va a ser por así decirlo la última etapa de implementación porque un círculo armado entre municipios y proveedores que ha funcionado muy bien que ha permitido que se hagan muchas casas en las varillas y que no es cuestión de que proveedores de afuera rompan esa estructura que hacen de estoqueo y depósito en puerta de cada obra supone que por ejemplo compramos cemento en cantidad y la oferta será a disponer en tal fecha en tal lugar y el proveedor de afuera tendrá que contemplar en sus costos la entrega con el viaje depositado en ese lugar claro yo lo que voy es que si vos por ejemplo me compras de forma de decirte 50 metros de arena gruesa ¿me entendés? o 30 toneladas de arena gruesa así yo voy un equipo te lo descargo de una no estoy con los 30 metros que lo tengo en el negocio que a lo mejor tengo que hacer 15 viajes o 10 viajes para llevarte esa cantidad porque pide de un metro de medio de dos de tres bueno según las etapas de la obra eso entonces o sea es para los que están afuera o los que puedan cotizar desde afuera también sea de la misma forma tal cual tal cual las condiciones van a ser iguales en cuanto a la forma de pago la forma de disposición si será a cargo del estoqueo para el caso de vivienda a cargo del corralón porque obviamente cuando puede venir una afuera y ofrecer el 30 pero te lo deja al otro día en la puerta y arreglo imposible y es un costo para nosotros entonces en definitiva eso se va a buscar evitar con este tipo de compra yo te quería hacer una consulta cuando estábamos viendo recién la pantalla o sea yo no puedo identificar quién es el otro que está haciendo el precio por debajo o por encima o sea tenemos cada uno un número entonces yo por ejemplo puedo saber con ese número que soy yo el que estoy ganando por ejemplo o perdiendo o más abajo porque viste que recién aparecía decía 300 hay un código si te queda ese número 140 y otro código vos cada vez que entrés al sistema te va a decir en una parte de la pantalla y allá te voy a mostrar quién es quién sos vos en esa subasta entonces corre con tu número mirás abajo y sabés cuáles son todos claro y en una próxima cotización el otro se cambia cambia ese número claro porque si no va me entiendes lo que quiero decir si no el otro va a saber digamos es un código único para el proveedor de ventas de subasta que no cambia de ventas de subasta pero para otra subasta sí cambia te muestra todas las todas las opciones ofertadas o solo va quedando la última no todas todas te va marcando todas las ofertas o sea que te va dejando el historial de lo que se fue bajando lo que se fue bajando y lo que te permite también es si vos hiciste una oferta anterior haces click sobre la oferta te van a desplayar todos los artículos entonces vos podés aumentar un precio es un particular de uno nos tiene que encargar siempre toda la oferta sumado a lo que decía Agustín otra cosa que se les va a enviar o van a tener la posibilidad de obtener es un formulario un papel para completar en caso que por un momento no tengan acceso a internet por ejemplo si se les rompió la computadora no puedan acceder van a poder completar un formulario y acercar a la oficina de compra y la oficina de compra va a hacer la oferta como se le hicieron ustedes les muestro como ingresar por ahí entro como una especie de prueba se militaron las opciones de cambiar la contraseña y ver mis datos por ejemplo por cambiar la contraseña y podría ir por la contraseña nueva dos veces tendría el cambio de contraseña modificación de datos puede modificar cualquier dato por ejemplo este dato no se puede que es el nombre de la empresa pero si me mudé puedo cambiar el dato de la dirección y si tengo un nuevo por ejemplo código en AFIP puedo ingresar el código o buscarlo es lo importante que cada vez acá tiene opción de agregar es importante que cada vez que modifiquen esto registrarlo para que el sistema detecte que ustedes son proveedores de ese producto acá tienen un tachito de basura que permite borrar el ítem si tienen uno o menos o se equivocan en ponerlo también pueden si por ejemplo cambian de banco pueden cambiar el CBU registrar el número de ingresos si no lo tienen ingresado cambiar los teléfonos lo que no pueden cambiar es el quit la situación ante el IVA y el nombre de la empresa para ofertar tienen que usar este botoncito que dice oferta bueno acá hay uno que está próximo cierre ya está en amarillo porque tiene menos de 10 minutos este va a vencer mañana falta un día 4 minutos y 28 segundos para que cierre acá van a ver todos los artículos que componen en esta subasta donde le pueden cambiar le tienen que ir agregando los importes con un pegamento 20 ahí van poniendo el importe pastina 25 y cerámica 10 tienen el valor de la oferta y tienen debajo el botón que dice ofertar tienen como menor oferta no hay nada todavía porque es la primera oferta que se va a hacer en el momento de ofertar primero les pregunto si están seguros en el momento de ofertar van a ver que se pasó al panel de la derecha la oferta que hicieron con el proveedor que es el proveedor el número el área que tienen para esa oferta que también le queda es el mismo que tienen acá arriba ese es el número de la oferta y en el caso que la pierdas a la oferta ¿sabés qué proveedor gana? ¿podemos saber? después sí después sí una vez que esté cerrado en el subasta aparece quién es el proveedor que gana la oferta pero en el momento de estar compitiendo con el otro no sabés quién es tu competidor acá tengo marca de mejor acero por eso no me sale nada va a ser por orden o por digamos por casa o por cada producto por vivienda o por cada producto no sé si me entendés sí, sí entiendo vivienda como repito un caso particular en esta implementación y el último sobre el que vamos a trabajar de momento va a seguir operando de la manera tradicional pero vamos a ir avanzando lentamente sobre algunos productos particulares porque vivienda tiene mucho componente mano de obra y mucho componente material vamos a ir avanzando y quizá en algunas compras puntuales haciendo pruebas puntuales para ir avanzando la idea es que el departamento de vivienda sea el que establezca para qué casas va a ser y la cantidad por ejemplo dirá bueno llamo a contratar sé que el mes que viene voy a poder construir tres casas bueno llamo a la compra de productos para la compra de esas tres casas y ahora la compra en cantidades no en casas la cantidad de casas la determina vivienda eso es lo que estamos trabajando pero o sea va a nombrar los lugares de disposición de materiales será en un por ejemplo compra duchas y ahora la orden si va a ser a colocar el depósito y establecer un lugar de depósito o directamente ir a dónde y el proveedor tiene que contemplar que lo tiene que dejar en ese lugar no dejarlo en puerta y ahí va es que por ahí el proveedor de afuera porque obviamente yo entiendo el miedes vienen de afuera me rompen todo el mercado o toda la oferta porque obviamente tiene mejores precios pero el proveedor también va a tener que saber que lo va a tener que traer no todos juntos quizás y no todos en un mismo lugar entonces deja de convenirle vender desde afuera en ese caso particular en ese caso particular y otros tantos en otros no en el caso mío no me sirve yo no creo que un proveedor vaya a dejar de venderle al municipio yo creo que si va a tener que revisar sus precios quizás o sus márgenes porque nosotros tampoco podemos estar comprando uno más caro porque sí porque debe haber una justificación en principio legal para poder comprar porque sí más alto si en la cantidad del 10% y si no ya después queda a opciones si al proveedor tanto local o de afuera le es rentable venderlo al municipio a los estados se les gana en la cantidad y no en el unitario eso pasa acá y pasa de cualquier lado perdón te interrumpo que ahí va a cortar justo una subasta para que vean que cambia cuando llegue a cero hasta que ahí quedan 18 segundos y va a cortar ahí se puede estar ofertando voy a un ejemplo por ahí si compramos mil cuadernos volviendo el ejemplo de cuadernos y se van a distribuir en la DAS en Corralón en otros 5 de un otro lado y así y capaz el proveedor de afuera no le conviene hacer esa distribución porque no le sirve venirse hasta acá hacer el reparto y además ese es un caso puntual claro pero el flete el flete a ellos no le va a convenir traerlo desde ayer y después encima repartirlo acá adentro ¿y el que tiene transporte propio? sí pero tiene que sumarle el combustible y el empleado que lo va a traer bueno ahí se ven la subasta de desarrollo le quitó los botones para la posibilidad de poner el importe acá está cerrada la subasta y ahí ya pasa a la oficina de compras donde va a adjudicar la compra bueno y en este caso ¿dónde vemos quién lo adjudicó? en la pantalla anterior la pantalla general esta acaba de salir y sale quién es el adjudicado en el momento que la adjudican aparece quién es el proveedor adjudicado que es también la pantalla que accede el ciudadano común para ver incluso es público y eso suma transparencia a las compras cualquiera va a poder ver y ver dónde se compró o qué se compró y una vez que por ejemplo en este caso que se ganó ¿cómo es la interacción de ir al negocio o les avisan o cómo es para ir a buscar la mercadería o ¿entendés lo que sé yo? sí, sí, entiendo o sea, yo ahí sé que yo gané ¿no es cierto? ¿en qué momento van a vamos a no, ahí ahí bueno, Gustavo lo explica mejor pero ya el comprador va con la orden ya sea vía mail porque la idea es que el sistema lo mande por mail o puede ir el comprador el área del comprador con la orden de compra como antes sí, sí sí, compró el departamento que requirió el suministro del servicio ya tiene la orden impresa y se va al comercio y entrega la orden para retirar usted le va a recibir una orden donde no figura el proveedor cuando ya tiene el departamento que hizo la venta perdón, la compra sale que el proveedor y va directamente el proveedor a retirar o le dice a dónde tienen que entregarlo como está saliendo ahora a qué lugar tienen que entregarlo quién es el contacto que va a recibir el proveedor y ahí se emite la factura se presenta en la municipalidad y después viene tal cual sí, así perfecto Gustavo, vos estás siempre en la municipalidad para consultar sobre el sistema supongamos soy proveedor pero que por intermedio de Agustín del departamento de compra me pueden consultar sí, nosotros vamos a subir por otro esta filmina porque a veces a mí se tiene que hacer una foto nosotros vamos a subir toda esta filmina y la idea también es una explicación hablada por Gustavo justamente de la presentación que hizo del sistema para que cualquiera pueda entrar en cualquier momento y revisarlo si tiene alguna duda y si no va en el departamento de pagos o las chivas están en pagos también para evacuar las dudas que tengan yo voy a llevar un mail con toda la explicación y todo lo que vimos en las pantallas para que cualquier duda pueda ser directamente o si no si tiene algún lado puntual o hay algo que por ahí les resulte o piensa que por ahí les queda más cómodo de tal manera yo opero mejor con el sistema se va a evaluar la densidad del proveedor y se va a aplicar el sistema para que funcione de esa manera bueno esto es todo gracias por venir van a tener ventaja por sobre el resto porque obviamente requiere un entendimiento del sistema así que los felicito por venir que por ahí no 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 no